y vuelvo a repetir los nombres de las personas para que no haya errores el trabajo de la sexy de texas el trabajo de mi amiga especial de mexico la regia el trabajo de eduardo piquillo de creo que de londres o de inglaterra pero por allá este viene con la garra de la madrina de mi amigo jaime y de la loquita de california ese bigotón saludos mi amor te quiero mucho y el trabajo de andrea de mexico que también viene de las garras de la madrina bruja y bueno en esta paz tan hermosa de este lugar aquí es donde van a quedar estos trabajos enterrados y bueno recuerda que si tú quieres un trabajo como estos pues llámame búscame y le puedes contactar conmigo por facebook por facebook por line por skype no no porque ya lo cerré por line por whatsapp por facebook o al teléfono 316 440 097 93 16 440 0979